Buen giorno per la matina, buenos días. Hola, ¿has vuelto a beber? 2005. 2015. Sí, sí. Santa Primitiva y San Dictorico. No, Alicia, ahora no voy a hacer la broma de la Primitiva, porque los oyentes la saben, porque cada año el día de la Primitiva al agua, que sí. No tengo ni idea de qué estás hablando. Begoña López, que me conoce desde los años, sabe lo que es hacer la Primitiva. Dinero. ¿Está pidiendo dinero? Sí. San Guillermo Tejero también. Y la Isla Bonita ni siquiera existe. Sí. Además de tonta mentirosa. Es horrible. Una mujer horrible. Totalmente de acuerdo. Una furia. Por todo lo alto. María Alicia Pateito, buenos días. Buenos días, Jaume Segales. Tengo que buscarme un nombre para ti también. Sí, queda rarito. James Sigales. James Sigales. Ah, pues mira, muy bien, James Sigales. Parece que es el cigala. Más quisieras. El cigala, veo al de el cigala. ¿Por qué lo dices? No me mires de esa manera. Sí, sí, sí. Me mira con los ojitos y lo del cigala es otra cosa. Estoy harto de sus estereotipos y chistes malos. No les ha gustado, eh, bueno. Os oleas, venga. Uy, es verdad. No me has dicho María Alicia. Para que no seas, para que no seas pasto de... Sí, sé cómo se llama. No sé que... De billeta. Uy, no. Necesitan a alguien a quien odiar. Ya sabes que Alex está todo el día con la tijera preparada. Yo siempre digo la verdad. Incluso cuando miento. Se acerca el viernes y miedo me da. He vuelto, nena. Qué pillines, Jaume Segales. Qué pillines. Lo sabemos, lo hemos visto. Tú de pequeño tendrías que ser de los típicos gambergetes. Me comía las naranjas enteras, de media en media. Ahora yo no como nada ni las pepitas. Ya, ya te imagino. Es un lunático salidorro y senil. Emma Watson. Emma Watson. Sí, Emma Watson. Es esta chica tan mona, tan guapa ella. De los Watson de la vida. Elemental, querida Emma. Sí, elemental, querida Emma. Está saliendo, adivina con quién. Con el príncipe Harry. Sí, enhorabuena. Dentro de nada te hará el ministra de justicia. El príncipe, has dicho, se llama... Harry Enrique, el hijo de Lady Di de Carlos Inglaterra. Harry Potter. Claro, claro. ¿Con quién iba a estar Hermión si no que con un Harry? Es que es un mago. Tiene una varita mágica como el otro. Sería un mundo mágico. Esas palmas. Touch for the very first time. Like a virgin. When you're so cute inside. Ya he terminado. No. No. No.